En esta puta ciudad Todo se incendia y se va Matan a pobres corazones Matan a pobres corazones En esta sucia ciudad No hay que seguir ni parar Ciudad de locos corazones Ciudad de locos corazones No quiero salir a fumar No quiero salir a la calle con vos No quiero pensar, pensa ¿Quién puso la yerba en el viejo cajón? ¡Oh! Buen día Alex o Tani Buen día Señora Buen día Doctor Maldito sea tu amor Tu inmenso rey Tu ansiado dolor ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres saber? No me verás arrodillado No me verás arrodillado No quiero salir a fumar No quiero salir a la calle con vos No quiero empezar a pensar ¿Quién puso el hallero en el viejo cajón? Buen día, Lexotanil Buen día, señora Buen día, doctor Maldito sea tu amor Tu inmenso reino y tu ansiado dolor Y en esta puta ciudad Todos incendia y ciega Matan a pobres corazones Matan a pobres corazones Ahora que no eres Que no eres A lo tiempo A lo tanto Que no eres Y Apostar